Todas son ecuestrias, girls. ¡No! ¡Pero las clases empiezan en media hora! Ay, ¿cómo se sienten todas por el examen? Después de estudiar toda la noche, aún no sé la diferencia entre vaporización y sublimación. Creo que este examen va a ser una abominación. No puedo creer que nos quedáramos dormidas mientras estudiábamos. ¡No todas! Mientras ustedes estudiaban toda la noche, adivinen a quién se le ocurrió un plan. ¿A eso le llamas plan? ¡Ay, por favor! ¿Tengo que deletrearlo? Está nevando. Sin nieva no hay clases. Sin clases no hay examen. Apenas y nieva, Rainbow Dash. ¡Ay, por favor! ¡De verdad les falta visión! Mi visión es perfecta y veo que no está nevando tanto como para que cancelen clases. ¡Qué mal que no esté nevando! No está nevando aún. Si podemos salvar a un crucero y romper las leyes del espacio-tiempo por un concierto, podemos convencer a la directora Celestia de que cancele clases. ¡Ay, demasiados niños inocentes que no estudiaron y dependen de nosotras! ¿Y qué dicen? ¿Quién me apoya? No lo sé. Supongo. ¡Sí! ¡Casi me quedo dormida en la parte musical! ¡Ah! 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 ¡Casi me quedo dormido en la parte musical en la parte musical! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Lo recuerdas? ¡Lo hicimos! ¡SALVAMOS EL MUNDO! Lo admito. Salimos adelante como equipo. ¿Tormenta de nieve? Vaya, que esto no me lo esperaba. Así es. ¿Vamos a cancelar clases? ¡Ya está llamando! Olviden la nieve. Es completamente falsa. Las enviaré a detención después del examen. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Intento ver. ¿Cómo podré saber si la nieve es parte del ciclo del agua? Pinky, ¿qué hemos hecho las últimas dos horas? Es parte del plan. Hay que estudiar con un proyecto práctico. Oh, claro. Ya entiendo. El examen se relaciona con la nieve. Es decir... Las papas se hacen puré, se evaporan en vapor de papa y convergen en nubes de papa. Cuando las nubes no pueden con su peso, de ahí vienen las hojuelas de papa. ¿O son las papas fritas? ¿Acaso olvidé algo? Son las abuelas. Todas son ecuestrias, girls. Ay, tu soufflé se ve increíble, Pinky Pie. Applejack, Apple Bloom, Big Mac... Oye, Pinky. Chompley Punk Punk, DJ Pong 3, Flash Sentry, Fluttershy, Gloriosa Daisy, Juniper Montage... ¡Oh! Creo que olvidaste programarlo. ¡Shh! Secora, Sephirbreeze, Superwheel... ¡Listo! Dejé de tomar el tiempo cuando me di cuenta que un soufflé tarda lo mismo que enumerar a todos mis amigos alfabéticamente. ¿Conoces a alguien, Chompley Punk Monk? Eh, es más como un conocido, pero me faltaba medio segundo en la lista. ¿Y para quién es este? Es una tradición festiva que tengo con Rarity. Cada año la sorprendo con un delicioso postre tan elegante como ella. Y cada año me pregunta por qué se desinfló. ¿Qué? Los soufflés solo duran un ratito y nunca la alcanzo a tiempo. Tenemos siete minutos para llegar a su casa antes de que el soufflé se vuelva una asquerosidad desinflada. ¿Siete minutos? ¿Cuántos amigos tienes que nombrar? ¡Y yo qué sé! ¡Dame el reloj, mujer! Con carillas del sol, ¿cuál es04 y tiene un rato su cuerpo? Con car sontilistas, ¿p patents como uno de los de todos mis amigos para llegar a una asquerora de que el intuition similares es el objetivo devaluation y narcissisticismo ¡Biky, mujer, mujer, mujer! ¿Ah, pandemic, girl? Uh, Piggy… Pinky. ¡Pinkya… ¡El reloj! ¡Ya se nos fué el tiempo! ¿Por qué no me lo dijiste? Todo planos Este año lo tengo todo planeado Ruta, velocidad, un como alguien que me metes Star, la mayoría el ángulo exacto que necesito por esa historia,夫as para proteger al suflé del viento. ¡Este año no se desinflará! ¿Qué te pasa? ¡Tu turno! ¿Qué haces? ¡No! ¡No, no, no! ¡Emboscada! ¡Oh! 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 Nos acorralaron por horas sin ningún refuerzo y sin guantes. Tengo frío. Tengo mucho frío. Resiste, Trixie. ¡Deténganse todos! Pinky y yo no estamos jugando. ¿Jugando? ¡Esto es guerra! ¡Todos, cúbranse! Un golpe y esto se acabó. ¡Oh! 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 ¿Alguien vio mi otra bota? ¡No encuentro mi bota! ¡Ahí está! La vida real no es como los tontos videojuegos que juegas, ¿no es así, Sunset? ¡Nadie le llama tonto a Ticklefoot 2! Rarity va a recibir ese suflé, ¡y tú se lo vas a dar! ¡Flash Sentry, a mí, rápido! ¡Listo! ¡Listo para el deber! Y en serio, gracias, Sunset. Porque siempre he querido ir a una de tus aventuras. O sea, hacen cosas tan geniales y yo… ¡Flash! Prometo que no lo arruinaré. ¡Como sea! Silencio. ¿Estás listo? Mi nombre es Silencio. Estoy listo. Eso fue vergonzoso. ¡Sigan sin mí! ¡Estaré bien! ¡Tinke! ¡Corre! ¡Sonset! ¡Sonset! ¡Dile a Rarity! ¡Au! ¿Estás bien? ¡Sí caí en mis llaves! ¡Ve! ¡Ve! ¡Bien! ¡Adiós! ¡De acuerdo! ¿Quién tiró esas bolas bajas? ¿Fuiste tú? ¡Soy objetor de conciencia! ¡Ay! ¡Ay, mi pequeño suflé! Lo único que quería era que mi amiga Rarity te partiera y te devorara, para que sintiera la misma alegría que ella me da. ¿Es el suflé de este año? ¿Rarity? ¿De dónde? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Luego me dices! ¡Cone! ¡Es celestial! ¡Sí! ¡Creo que al fin lo logré! ¡Ja ja! ¡Ataque sorpresa! ¿A que no esperaban esto? ¡No es justo! Pasé dos días como muñeca de nieve para eso. ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Muchas gracias por invitarme a tu festividad familiar! ¿Dirías que la fiesta anual de la cosecha y el jugo de manzana de la familia Apple es algo más cálido o más templado? Tranquila, siempre es divertida. Bueno, salvo cuando los hermanos Flim y Flam se aparecen por aquí. Es su tradición estafar a mi familia en la fiesta de la cosecha y el jugo de manzana. Una vez, se llevaron nuestras escaleras a mitad de la fiesta. Tuvimos que improvisar. Otro año, le quitaron el fondo a las cestas. El año pasado le dieron a Apple Bloom un gusano. El coronel Wigglesworth y sus amigos se comieron hasta la última manzana. ¡Qué horrible! ¿Y pensar que los corbatines solían ser un símbolo de integridad solo para gente cool? ¡Ay, cielo! Tú hablas de corbatas de bolo. En fin, este año pondremos trampas para los hermanos Flim y Flam. Si intentan alguna maldad, todo se pondrá pegajoso. ¿Applejack? Te juro que si me dejas planearlo, vamos a vencerlos en su propio juego. Esperaba que lo dijeras. ¡Sí! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Twilight estuvo un paso adelante de principio a fin! ¡Que comience la real fiesta anual de la cosecha y el jugo de la familia Abu! ¡Oh, oh! ¿Y el jugo real? ¿Se llevaron el real? ¡Ay, no! ¡No es justo! ¡Seguro se enteraron del cambio y ellos a su vez cambiaron todo! A menos que supiera que nos engañarían y se llevarían el jugo por medio de unos túneles que acabé sabiendo que los encontrarían y asegurándome que al salir por la puerta frontal quedarían atrapados. ¿Eso hiciste? ¡Tú dime! ¡No! Eh... ¿Buscaban esto? Nadie engaña a los hermanos Flim Flam. ¡Oh! ¡Gracias por el jugo de manzana! ¡Hora de irnos! ¡Hasta el próximo año! ¡Oh, y una cosa más! ¡Disfruten el agua con pimienta! Esta fiesta se acabó. De hecho, nunca comenzó. Con razón, Skuralu estaba tan callada. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿En serio? Los relojes están mal. La fiesta comienza en 20 minutos. Mmm, delicioso. No cambiaste el jugo, ¿verdad? Ajá. Sorpréndeme una vez. La culpa es tuya. Sorpréndeme dos. La culpa es mía. Sorpréndeme tres veces. Y la cuarta sorpresa será tuya. ¡Woohoo! ¡Nos sorprendimos! Pues... Yo no sé qué decir. ¿Qué tal? ¿Salud? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todas son ecuestrias girls. Son vacaciones, hay chocolates y llevaremos un montón de juguetes a los niños. ¡Es el mejor día de todos! ¿Es un malvavisco? ¡Oh! ¡Hoy se puso mejor! Qué gentil que nos dejaras guardar los juguetes en tu almacén, Sunset. No tenía espacio porque Granny Smith convirtió el granero en su estudio de yoga. De nada. Me alegra poder usarlo. Pago un mes con mes y nunca lo uso. Ni que fuera membresía del gimnasio. Solo ábrelo ya. Sí. Buena idea, Twilight. Oye, el festival de juguetes comenzará pronto, así que hay que abrir el candado. ¿Pinky? ¡Oh! Le di la llave a Rainbow Dash. ¡Yo se la di a Fluttershy! Y yo se la confié a Chad. ¿La tienes, Chad? Ah, sí. La llave. La puse en una linda bolsita y luego te la di. Sí. Y la dejé en mi casillero. Ah, no se preocupen. Iremos a la escuela por la llave y todo en orden. Ah, ¿la escuela no abrió? Como dije, la escuela cierra en vacaciones. Eso no servirá. Sin la llave no hay juguetes. Y eso significa que los lindos niños del festival de juguetes van a abrir cajas vacías. ¡Ah! ¡Es peor que ropa! Pero, ¿qué, qué dijiste? No pasará. Yo tengo un plan. Las puertas están cerradas. Pero los conductos no lo están. Por suerte, los pasillos tienen detectores de movimiento. Tendremos que hackearlos y desactivarlos. Ahí es donde llega Twilight. Una vez dentro, habrá que distraer al conserje para que no nos vea. ¡Jijiji! Tomaré la llave. Y saldremos. ¡Jijiji! Tomaré la llave. Y saldremos. ¿Hay preguntas? Algunas. ¿Sí sabías que eso se llama allanamiento, ¿verdad? Bueno... ¿Y Floroshay es amiga de los animales? Sí. Pero no les dirá que ataquen al conserje. No atacar, precisamente. Y usar los conductos es peligroso y si alguien nos ve hacerlo, quizás nos imite y se las quime. Entonces creo que se acabó. Solo que no es así porque... vean mi super plan. Se me ocurrió esto. Primero, horneamos 12 cupcakes de crema de pistache. Luego, los dejamos afuera de la oficina de la directora Celestia para atraerla. Cuando salga y la puerta siga abierta, usaré mi lazo de regaliz para mantenerla así. Luego, al tener la llave... Será el momento de los chocolates crujientes. ¿Y esos para qué son? ¡Para comer, Burris! Luego de tanto trabajo tendremos hambre. ¿Hay preguntas? De hecho, sí. ¿Cómo vamos a hornear tantos cupcakes antes del Festival de Juguetes? Mmm... Uh... Y creo que el lazo de regaliz no existe. ¿Podría ser? Y otra vez estamos invadiendo. Por favor, ¿alguien tiene un plan que no sea un crimen? ¡Argh! ¡Tenemos poderes! ¡Estoy harta de no usarlos! ¡Quiero usar mis poderes! ¡No! EN Agency ¡ ini tiene un plan justo deشرso. ¡Un mutuo, tu... ¡Ya! Internet Esto es lo que nos da. Usted es el que no está pasando. ¡ sleep o que nos puse! ¡Apuntan! Sí, no. Te diré algo. Bien. ¿Por qué no planeas tú el golpe? ¡Apuntan! Gracias por dejarnos entrar y tomar la llave de Sunset, Directora Celestia. Por supuesto, Twilight. Sabes que solo necesitan tocar. ¡Gracias! Me encantan los regalos. ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Apuntan! 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 ¡Bien! Fue el último. Ahora, ¿quién quiere tarjetas de regalo? ¡Apuntan! ¡Apuntan! ¿Dónde está la bolsa que te di? ¡Creo que la dejé en la escuela! ¡Pero tengo una idea! Todas son ecuestrias, Girls. ¡Apuntan! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Perdón por llegar tarde! ¡Imposible estacionarse en estas fechas! Por eso compartimos el viaje. ¡Ay! Creo que revisaré mis mensajes. ¿Por qué no viniste corriendo? Aprendí a la mala que la velocidad y las aceras heladas no combinan. ¡Ya estamos todas! ¿Quién va a empezar? ¿Para qué? ¿Qué es lo que haremos? ¡El intercambio secreto! ¿Eso es hoy? ¿Recuerdas? Sacamos nombres de la bota de Applejack cuando olvidó su sombrero. Dirás mi bota de la suerte. Ah... ¿Tampoco recibiste ese mensaje? ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Lo vi! ¡Ah! ¡Yo solo tengo que ir al baño! ¡Perdón! ¡Lo olvidé! ¡No puede ser que olvide el regalo de Fluttershy! ¿Cómo voy a encontrar un regalo en cinco minutos? ¡Ah, sí! ¡Las tiendas! ¡Aquí nacen los regalos! ¡No te defraudaré, Fluttershy! ¿Hay fila? ¿Una fila más grande? ¿En serio? ¡Por favor! ¡Que no haya fila! ¡Que no haya fila! ¡Que no haya fila! ¡Que no haya fila! ¿Por qué el centro comercial está tan lleno en estas fechas? ¡Algunos tenemos compras de último minuto! ¿Quieres saltarte la fila? ¡Sí! ¡Haría lo que fuera! ¡Ay, no! ¡Fueron menos de tres segundos! ¡No cuenta lo que dije! ¡Rainbow Dash! ¡Está bien, hermosura! ¡Ven a la última tendencia! ¡Tu mejor opción desde cordones con Wi-Fi hasta... ¡Ah! ¡Zapatos normales y... ¡Más pequeños! ¡Ay, cómo iba! ¡Acércate a tu mejor opción desde cordones con Wi-Fi hasta... ¡Zapatos comunes y corrientes! ¡Ay, cómo iba! ¿Tú trabajas aquí? No por mucho si no recuerdo el eslogan, pero sí. Como somos amigos, dejaré que tú entres aquí. Ah, gracias, pero... No sé si amigos es la palabra que usaría. No, sé amable. Solo porque adoro a Floreshy. ¿Floreshy? Sígame, señorita. Esto es tan Floreshy. Un aro de básquetbol inteligente... ¡Uuuh! Te grita para que mejores cuando fallas un tiro y estés motivado a alcanzar tus metas deportivas. Yo lo quiero, pero... No, no creo que Floreshy lo quiera. Bien, sabía que te gustaría. No, 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 no vine por mí. Necesito algo para Floreshy. Entiendo. ¿Qué tal estos? ¡Aaah! Uy, se ven costosos. Lo son. Y cuando los usas, convierten todo lo que ves en un paisaje urbano. ¿Hasta bosques con animalitos? Absolutamente inexistentes cuando los usas. No, no creo que a Floreshy le guste. Bien, bien, bien. Lo sé, lo sé. Momento. ¡Oh, yuhu! ¡Rainbow Dash! ¿Y qué tal esto? ¿Qué es eso? Es para chocar esos cinco cuando estás lejos o cuando eres bajita. Como, ah, o como, ah, o como, ah, tal vez, ah, por favor, ah, ¿entiendes? ¿Qué? No es un regalo. No es para nadie. ¿Quién querría algo así? Ah, 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 es lo máximo. A Snape le encantará. ¿Esto es lo que sugieres? ¿Conoces a Floreshy? ¿A quién? ¡A tu hermana! Ya sé, ya sé, era broma. Perdón, mira. Sé de un regalo que pondrá a Floreshy muy feliz. Voy por él. ¡Ah! Aquí está. Le encantará. Cámara instantánea. Hace casi un año, la que tenía se descompuso. De verdad quería otra. Dale algo que ella no se compraría. Confía. Ah, de hecho, es una gran idea. ¡Oh, Sephirer es 20% más grande! ¡GENIAL! Así es. ¿Y qué le da a Floreshy? ¡Aquí estuve! ¡Todo el tiempo! Aquí tienes, Floreshy. ¿Una cámara instantánea? ¡Me encanta! ¿En serio? Es perfecta para fotos infragantes. Sephir me dio una el año pasado cuando la mía se rompió. ¿El qué? ¡Debí saberlo! ¡Ay, lo siento! Ahora que tengo dos, por fin puedo tomar fotos instantáneas en dos ángulos. ¡Gracias, Rainbow Dash! ¡Gracias! 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 ¿Tú me diste lo mismo que yo a ti? ¡Dame cinco! ¡Dame cinco! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Dame cinco! ¡Yo no traje nada! Sí, está bien. ¡Hola! ¿Listas para una nueva tradición navideña? Técnicamente, no es una tradición si es nueva. Tradición implica algo ya hecho que se respeta. Entonces, ¿qué tal una tradición navideña? ¿Les parece? Suena bien. De acuerdo. ¡Fabuloso! El lenguaje importa. Cada año en la fiesta de la cosecha, enviamos una foto temática a los amigos. Aquí éramos pioneros. Aquí fuimos el bosque. El año pasado, todos fuimos fantasmas. Ah, no hay nadie en esa foto. Porque somos invisibles, Twilight. Vaya. Claro. Todas conocemos tus tarjetas anuales. Yo creo que podríamos disfrazarnos y enviarle una foto festiva a toda la escuela. ¡Uh! ¡Vaya, vaya! Oh, Applejack, me encantaría. Pero estoy ocupada en este momento con Hoops Dunkington. Lo conoces de la otra escuela. Iremos por sándwiches. ¡Qué graciosa! ¡Tráelo! Que tome la foto. Ay, no puede ser. Cánceló. Creo que tenemos que decidirnos por el disfraz. Yo lo diseñaré. ¡No! ¿Recuerdas cuando fuimos la ecuación cuadrática para Halloween? No me molestó el disfraz. Porque tú fuiste el signo de más. Yo me sentía muy equis. ¡Espera! ¿Era un chiste matemático? ¡Ay! ¡Me vuelves loca! ¡Ay, no seas tan cuadrada! ¡Ya decidí el tema! ¡La cornucopia! Es una canasta en forma de cuerno de cabra llena de flores, fruta y maíz. ¡Ja, ja! ¡Es el símbolo de la fiesta de la cosecha! Yo me puedo encargar del vestuario. Inesperado. Solo dinos la locación para la foto y ahí vamos a estar. ¡Ja, ja! ¡Son las mejores noticias! ¡Gracias! Prepararé el auditorio para la foto. ¡Nos vemos en la tarde! Rarity, ¿estás bien? Te ofreciste hacer algo que tú no quieres hacer. No, Sunset. Desafortunadamente, me ofrecí hacer algo que debo hacer. Como una buena y leal amiga. Tengo que salvar la sesión de Applejack. Y tengo el mejor gusto de todas. Sip, había otra razón. ¡No sé qué sea esa canasta en forma de cuerno! Ah, ¿cornucopia? ¡Corno lo que sea! Pero yo les garantizo que haré la versión más fabulosa de esa... de esa cosa que pueda. ¡Narichi! ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¡Llévame a vestuario del departamento de teatro! ¡El tiempo se agota! Música Yo voy a hacer esta... ¡Cornucopia! Tan glamurosa que la gente aprenderá lo que... ¡La cornucopia! Sí. ¿Y no hay citas esta tarde? ¿Qué haces, Sunset? Consiguiendo una cita para esta tarde, pero... Mi dentista, doctor, dermatólogo, podólogo y profesor de guitarra están ocupados. ¿Tienes un podólogo? No puedo salir en la foto, Twilight. ¡Es ridículo! Sí, Sunset, así es. Pero seremos las ridículas más glamurosas que hay. Eso es lo mínimo que podemos hacer por Applejack. Por la amistad. Ay, por la amistad. Solo quiero señalar que la ecuación cuadrática era mejor que esto. Sí, ya me siento llena de granos y sonrío con los dientes. ¡Qué horribles chistes de maíz, pero es lo único que tengo! A mí sí me gusta. Son muchas uvas. Vamos al auditorio antes de que alguien nos vea. ¡Corran! ¡Corran! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Perfecto! Ya somos el hazme reír. ¿Alguien dijo, reír? Ay, vamos a la foto. No hay nada que perder. ¡Guau! ¡Quedó genial, Fotofinish! ¿Qué es esto? Te dijimos que haríamos una sesión con disfraces y todo eso. Applejack. Y fue todo un calvario llegar aquí con las risas y las críticas. Pero es porque somos amigas y respetamos tus tradiciones. Y si tenemos que vernos como maíz, calabacín y... Y uvas. Entonces, lo haremos. Te amamos amiga. ¿Qué? Granny Smith es la de los disfraces. Yo solo quería una foto con la cornucopia detrás de todas. Debí saber lo del vestuario. Pero sería una pena desperdiciar el disfraz que te hice. Les deseamos felices fiestas. De nuestra cornucopia a la suya. Con amor, Applejack. Sunset Shimmer. Rainbow Dash. Fluttershy. Rarity. Pinkie Pie. Y Twilight Sparkle. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina